El equipo está completamente listo para debutar este sábado en Pérez Celedón. Alajuelense tuvo su última práctica en el centro de alto rendimiento y después de almuerzo estarán viajando al Valle del General. Me imagino que va a ser un partido donde van a querer jugar, van a querer mostrar. Entonces siento que la clave va a ser el darle la fluidez al juego para meterle muchísima intensidad y ahí podemos sacar muchísima la diferencia. Los manudos suman un total de cuatro victorias, cinco derrotas y un empate en los últimos diez enfrentamientos contra los del Sur. Incluso en la última visita perdieron tres goles por uno. Pérez es un equipo muy fuerte, más allá en la cancha de ellos. Es un partido muy complicado, va a estar muy cerrado. Esperamos traernos los tres puntos. Andrés Carevic valora la posibilidad de darle minutos a Brian Ruiz, quien ya quedó oficialmente inscrito ante la UNAFUD, además de la posible titularidad de Álvaro Saborío, aunque la principal alternativa en ataque es la combinación entre Jonathan Moya y Alonso Martínez.